La presencia ya muy cercana a la policía, no termina nuestro trabajo en este hallazgo. Hemos logrado algo muy importante, muy importante, pero tenemos que cerrar este círculo con la captura de los responsables. Hay algunos detalles que seguramente por ahora para no entorpecer esta continuidad en la investigación no lo revelamos, pero lo único cierto es que primero ya lo hemos recuperado y que el país conocerá en detalle cómo fue que se produjo este robo que esperamos. Concluir la investigación con la captura de los responsables. Vamos a realizar una recompensa interna a nuestro personal, porque hubo policías que así como en la búsqueda de Valentina no descansaron, porque saben, entienden que este libro no solamente tiene en sí mismo un valor histórico, sino que como lo dijo el dueño, ha sido una afrenta para el país, y una afrenta que ya empezamos a cobrarle, la cobraremos plenamente en la medida en que logremos capturar a los responsables. Ya, digamos, siendo juez, como lo ha anunciado su dueño, patrimonio de los gobiernos, con mayor razón tenemos que perseguir a quienes profanaron esta obra. Bueno, muchas gracias. Gracias.